qué tal amigos el día de hoy les traigo muy rara fruta como se llama se llama durian y ya había escuchado varias historias de qué pues que huele que huele mal que sabe mal o lo contrario lo que he escuchado en general mucha gente que la prueba ama me encanta y hay otra y para ser honesto está ya está madura y si detectó un olor raro pero interesante y la verdad así como se ve que está toda puntiaguda y si pica pero en fin está este tipo de fruta pues obviamente no es común para los generales es de origen asiático está en la repiene de tailandia y yo estoy está yo la conseguí hay un barrio es muy importante muy grande hay muchísimas que venden e incluso los invito a que si un día tienen la oportunidad vayan una vuelta es súper interesante es comentado entrar a otro mundo porque manejan una diferencia de una variedad enorme de cosas que uno ya tiene pero es cuando yo ya tenía la intriga y la ganas de probar esta fruta pues a ver digo no no sé no sé cómo se abre quiero realmente que ustedes se lleven la experiencia y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para poder explicar y que ustedes den pues una buena idea de a lo que les enfrentan otra cosa no es nada barata no no es nada barata está entre un alrededor de 12 a 15 dólares la libra yo escogí la más pequeña que encontré porque igual dije que tal si no me gusta agarro una grande pero llegué a ver unas que estaban como el doble de grande si te puedes llegar a gastar un buen de lana y como pueden ver yo le pregunté y le dije esta ya está lista para comer me dijo me dijo ella que sí y ya aquí se puede haber que ya se está como reventando ayer no estaba tan abierta esa grieta y ya hoy amaneció con una nueva grieta eso para mí quiere decir si ya está bastante madura en fin si ya tan sin tanto preámbulo pues este vamos a abrirla y yo pero yo creo que voy a tratar de solamente meter mis dedos aquí y voy a jalar con fuerza a ver si puedo y exponiendo por dentro vamos si se pone muy dura wow tuve que ser un buen de fuerza para abrirla pero saben que me recuerda mucho a una fruta que se en México le llaman yuca que también sé que es de origen asiático igual este tiene como esta esponja por los lados y supongo que esto es el fruto lo que te comes me imagino que es esta esponja que cubre una semilla y quiero imaginarme no que esto esto es lo fruto lo que se come huele me da un olor como a ajo se empieza sin más rodeos y y ee y y y necesidad la mitad miren la textura es como si estuvieras comiendo pan esa es la textura para ser honesto el sabor el sabor es como si estuvieras comiendo una cebolla caramelizada una cebolla y quedan dulcecitas ese sería el sabor que yo pienso la mejor la describe el olor no me molesta para nada yo hubiera oído personas decir que no toleraban ni el aroma pero no no se me hace no se me hace nada nada invasivo creo que si eso es lo que lo resumiría la textura como si estuvieras comiendo pan un mijero dulce como de cebolla cebolla caramelizada bastante agradable yo lo utilizaría más bien para algún tipo de platillo no tanto para comer así solo pero definitivamente yo puedo decir que si me gusta no algo compraría todo el tiempo porque no es barato y este aparte del poco que probé anteriormente esto fue todo lo que conseguí de fruta en el interior todo todo esto de aquí es la cáscara no me extrañaría que fuera pariente de la de la de la yuca esa fruta grandísima porque esta llena de una esta esponja ya que la abre si empieza a oler un poquito más fuerte y nada más para comparar porque yo soy una persona como muy aventurada en probar estas cosas nuevas eh tengo como estoy más abierto a sabores a olores y todo eso eh y pues voy a hacer la semana que lo pruebe igual por primera vez para ver que yo creo que no que es la propina del efecto agarra primero huélenla te huele a mango ahora agarra el pedazo que quieras ah 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 todo esto dirías mango no con cierto guanábana no sé mango y guanábana o textura o textura no sé y te gustó o no te gustó pues está bien pero no es algo que yo tendría siempre que me estás de acuerdo pues pues ya oyeron ya oyeron mango y guanábana yo yo le encontré un sabor totalmente yo le dije cebolla y realmente no pero en fin como les había mencionado no es algo que a lo mejor yo acostumbraría chato por favor hombre mi perro si lo quiere probar voy a dar un poquito chato mi perro si lo meto en fin ahí lo tengan este saludo ya tienen un dinerillo de sobra y quieren experimentar experimentarlo con ustedes mismos pues pues adelante en fin si algún día lo llegan a probar por favor háganme saber sus comentarios para que si más gente se informe y se den una idea más de qué de qué esperarse con este con esta fruta diría yo muy exótica pues a ver qué hago yo con el resto a ver si se me ocurre algo en fin espero que les haya sido de útil y de mucha información este video háganme el favor dejar sus comentarios me encantan saber de sus experiencias en fin eso es todo nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós